en este vídeo veremos los conceptos básicos de electricidad los conoces dentro de los conceptos básicos de electricidad está el voltaje después sigue la corriente y la potencia sabes cuáles son sus unidades de medida en este caso para la potencia se mide en watts voltaje en volts y corriente en amperes si yo quiero encontrar la corriente utilizando esta tabla dice que es igual a potencia sobre voltaje que es voltaje el voltaje nos da comisión federal de electricidad y son 127 volts por definición dice que es la diferencia de potencial entre dos puntos el voltaje lo encontramos en todos y cada uno de nuestros contactos ahora que es corriente eléctrica la corriente eléctrica dice que es el flujo de electrones o carga eléctrica a través de un circuito eléctrico yo tengo una televisión y lo conecto a un contacto va a haber una circulación de corriente que es potencia dice que la potencia es el trabajo producido por la circulación de electrones en un tiempo determinado vamos a ver la potencia de algunos electrodomésticos por ejemplo de este horno su potencia es de 1000 watts de esta radio su potencia es de 150 watts y de esta plancha su potencia es de 1400 watts vamos a calcular la corriente de esta licuadora para eso necesitamos saber cuál es su potencia que muchas veces viene como datos de placa dice la potencia de la licuadora son 350 watts el voltaje como es en los contactos donde lo vamos a conectar ya sabemos que de 127 volts entonces para encontrar la corriente divido la potencia sobre voltaje o sea 350 entre 127 la corriente es 2.7 amperes en este caso para la licuadora vamos a ver otro ejemplo secadero secadora de pelo cuál es su corriente para eso necesitamos conocer la potencia dice que para una secadora de pelo la potencia es de 1600 watts el voltaje es el que nos hace fe y es de 127 volts divido 1600 watts entre 127 la corriente de esta secadora de pelo es de 12.5 amperes pasemos a otro ejemplo ventilador necesitamos potencia y voltaje para encontrar la corriente recuérdenlo la potencia de este ventilador dice que es de 65 watts el voltaje es de 127 y para encontrar la corriente hay que dividir potencia entre voltaje o sea 65 entre 127 el valor que nos da es 0.51 corriente del ventilador 0.51 amperes aquí en esta tabla vemos algunos electrodomésticos su voltaje su potencia y su corriente sabes cómo calcular la corriente recuérdalo ya en esta tabla y en colocamos tanto los valores de la potencia el voltaje y de la corriente normalmente el interruptor tomo magnético es de 30 amperes y tú puedes conectar para una cometida monofásica varios equipos pero no debe de rebasar esta cantidad entonces así que ya lo sabes cómo encontrar potencia voltaje y corriente con la fórmula y Gracias.